Al ritmo de reggaetón fueron captados bailando el presidente de la CNOP en Nuevo León, Carlos Barona y el también priista César Cavazos. En un video que circuló en redes sociales se aprecia a los tricolores vacacionando en un yate en Cancún. En los videos que fueron publicados como historias de la red social Instagram se aprecia a ambos bailar de manera sincronizada junto a otros dos hombres. En entrevista desde Cancún, Barona explicó que su actuación no tiene nada de malo. El priista aclaró que el yate no es de su propiedad ni de Cavazos, con quien coincidió en aquella ciudad. El dirigente de la CNOP justificó sus vacaciones en Cancún al señalar que tiene muchos meses trabajando. ¡Señen el lobo! ¡Pecho pa'l lobo!